...y la multitud festejaba las vacaciones de Spring Break. Mucha gente, muchos problemas con la ley, muchas peleas, muchos paros. Las autoridades tuvieron que pedir refuerzos y disprezar a la multitud con gastuvienta. La muchedumbre comenzó a correr en diferentes direcciones. Se atropellaban unos a otros y algunos se lesionaron. Y también este estado de emergencia es por los grupos de personas que hemos visto en nuestras calles. Demasiadas personas, hemos visto demasiadas peleas. En los últimos días se produjeron fuertes enfrentamientos. ...y la multitud de las autoridades para evitar la violencia y el peligro de contacto. Con COVID-19 ante la falta de medidas de precaución. ...y la multitud de las autoridades para evitar la violencia. ...y la multitud de la violencia. Amén. 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 Amén.